Pastor, a ella la trajeron hoy por primera vez, dice que tiene el cáncer en el intestino grueso y Pastor, la desahuciaron, ella no podía sentarse, pero desde que la subieron acá está sentada y le calmó el dolor, Pastor O sea que no podía sentarse, y estaba todo el momento sentada Gracias Jesús Hasta aquí que venga Listo, ¿cómo se llama la señora? Juana Juanita, ¿es tú? Mi mamá Mamita, ¿de vos también? Mi esposa Tu esposa, wow ¿Cuántos años tiene tu mamá, tu esposa? 43 años 43, mamita, ¿has mejorado? Sí, no podía aguantar, ahora está aguantando ya ¿Te has sentado? He sentado, se alquileta ¿Dónde está, dice, el cáncer? Está en tumores, habita en tumores, el intestino grueso Intestino grueso Intestino grueso Ya, ahora voy a orar por ti, en el nombre de Jesús Solo dile así Vos también hermano, ahí, orate, cerra tus ojitos Vos también hijo, ahí, cerra tus ojitos Jesús, dile Jesús Sálvame Salva a mí Listo, un fuego va a entrar ahí, aquí Señor Calladita, no digas nada, calladita Apoyate si es posible mi mano aquí Levanta, no, déjala, 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 déjala Gracias Jesús Vos hijito también, levanta la manita Levanta tu mano La declaramos salva Gracias Jesús Señor Todo este mal Todo ese cáncer en el intestino Lo echamos fuera Y la declaramos salva Levántela Tres Gracias Jesús Listo Listo, eh Listo mamita, ahora respira Como se dice en Aymara, turuchas Listo, ahora sí, dame la mano Soltale, suéltenle Listo, ahora cómo estás, a ver dime A qué lado andate, cómo te sientes Yo estoy bien ¿Cómo? Yo estoy bien ¿Seguro? Sí, sí A ver, a ver, a ver Quiero que camines agarradita de mí Eso, 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 eso Ahora da la vuelta Eso, 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 eso El Señor es poderoso Todo poderoso Gracias Jesús Eso, camine Es Si ella no estuviera sin comer Cuánto tiempo no estará sin comer Estaría más Listo, ahí, párate ahora ¿Cómo te has sentido? Mejor ¿Cómo? Ya estoy bien, pastor El volumen un poquito baja, lejos ¿Cómo está? Ya estoy bien Ya estoy bien, pastor Dolía grave, no podía aguantar nada ¿Dolía mucho? Mucho, ni dormir no podía ¿Y ahora cómo está? Ya está Ya está Dolía feo Dolía feo Dolía feo Dolía feo ¿Y ahora? Ya está Ya está Ya está Ya está Y a tocarla dolía ¿Y ahora? Ya está Ni echarte Ni sentarte Que el hijo está llorando, pastor Tremendo El hijo Dice que seis meses estaba así Y no comía ni medio plato, dice pastor No podía comer Sí Es que sabes, hija, pastora Cuando ya no comen, peor Se consumen y se debilitan Pero ahora Ya te veo mejor Sí Ya está Ya está Ya ¡Saludia! ¡Gracias Jesús! ¡Oh mamita, dame un abrazo! ¡Ven! Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Mira a tu amiga Lo que está llorando Abrazale Tu amiga Ella es buena amiga ¡Gracias Dios! Con duda Le he traído Paso ¿Con duda? Sí Estaba llorando Comiendo Y he dicho Tal vez se va a morir A medio camino Tal vez su marido Me va a decir ¿A quién le ha llevado? ¡Ay Dios mío mamita Te ha dicho Te voy a desnudar Hermanita ¡Qué tremendo! No podía ni dormir Tranquilo Y en su casa Toda la tarde Ahora mira Está solita parada Mira Mira Ahora que venga el hijo Ahí está tu hijo Mira Dile algo hijo Dile Es lindo ¿Verdad? ¡Gracias Dios mío! Toma papelito Otro papelito Para la señora Toma este papelito Mamita Mira a ver Mira a ver ¡Ay mira! Movete 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 Ahora Ahora abran campo Este es el momento De los milagros ¡Gracias Dios mío! ¡Gracias Dios mío! Ahora sí Ahora puedes caminar Solita incluso Mira Mira esto Mira esto Firmalo esto Estos son los milagros En la carpa de Dios Esto es un milagro Clarísimo No hay donde perderse Mire Esta señora que vino Ni podía sentarse Ni echarse Mucho menos caminar Caminando ahora aquí En la carpa Del poder de Dios Mamita Ya está Ya está Pastor Ya está ¿Qué decían los doctores? Ya está Ya está Ya está Doctores Me han dicho Ya no En la casa Nomás Cuídate Ya no se puede Dice A mi esposa Le he contado Todo Lo que En el hospital Ya no hay cura Ya no hay cura Ya no quiero Ninguna paz Y no me siento Como mi amiga Me ha traído Buena amiga Aquí está el esposo Ven esposo ¿Qué dices ahora? Sin gracias al Señor Le digo Tanto durante seis meses He llorado Y en el último Al Señor Le digo Señor único Te doy salvación Para mi esposa Últimamente Una noche Yo tengo Tal vez Y aquí Por tanto sufrimiento Ya estás renegado Dios no debe existir Has dicho Sí Ahora te pides Perdón de eso Me pedí perdón del Señor Quiero decirle algo Ahorita rapidito No quiero cortar este momento La Biblia dice Que la gente Sí o sí Tiene que ir Donde un Pastor No puede sanarse En su casa Santiago dice Bien clarito Si alguno Está enfermo Llame a los pastores De la iglesia Y los pastores Que le unjan Con aceite Y los enfermos Serán sanados Y si hubiera cometido Pecados Le serán perdonados Es que Dios Nos ha dado Una autoridad espiritual Para hacer estas cosas Sí señor Así es Y le damos la gloria a Dios Yo no tengo nada Contra nadie Pero El hermanito dice Que lloraba Sufría Y al punto de decir Dios no existe ¿Por qué me pasa esto? Porque era mucho La plata Se duro el gasto El sufrimiento Si no venía La carpa Esta señora Se iba Se moría Pero esta noche Mira cómo está ¿Estás contenta Aguavita? Sí ¿Vos qué dices Higuita? Sí ¿Contenta? Sí Él Ven hijo vos Vos ya te das cuenta ¿Cuántos años Tienes hijo? Diecisiete ¿Qué dices de este milagro Que hizo Dios en tu mamá? Está bien Gracias a Dios Está bien mamá Que cada noche Para llorar Comió ¿Vos sufrías con la mamá? Ajá Llorabas en las noches Sí Y ahora al verla así Te sientes muy feliz Sí Más feliz ¿Qué le dirías a Jesús ahorita? Gracias Gracias por las veces que este coño va en este momento Gracias Jesús Qué tremendo Le damos un fuerte aplauso a Jesús Gracias Jesús Ahí acércate a tu esposito Una fotito Gracias querido Jesús Hechos del Espíritu Santo Dios está sanando A los desahuciados No diríamos enfermos, desahuciados En la carpa del poder de Dios ¿Cómo te llamas mamita? Juana Quichu Juanita Sí Mira a ver que no podías ni sentarte Ni pararte Ni echarte Nada podías hacer Llorabas y llorabas Todos los días lloraba No podían aguantar ni cama Ni caminar, ni parados Cayer nomás así No comía también Un fresquito así no tomabas ya Un fresquito así, un agüita nomás Le tomaba un poquitito comida también Le ardía la pancita Sí Y ahora cómo te sientes Ya está Move tus manitos A ver, sacate el bolsillo Levanta arriba A ver, tócate la pancita Mira Tócate la barriguita Vos tocate Bien, ya está Ya está Ya está Ya está Gracias Gracias No hay caso ni a tocar ni así Duele el juego Pero hasta si tú quieres jalar así Como juego Le reventó pus por encima Pus le ha reventado Por encima Sí Por encima te salió la pus Sí Y ahora ese lugarcito Ve, tócate Ya está Ve, un poquito nomás Ya no hay Ya no hay Ya estás normal Normal estoy Si ahorita estuvieras fuerte Ya estás correteando aquí Sí Pero no hay caso No hay comida No hay caso Débil estás Sí Pero ahora ha mejorado Dios la sanó Sí, pasó Le damos un aplauso a Jesús Gracias a Jesús Te alabamos, Señor Te alabamos Estos milagros Pasarlo por el Internet Es tremendo Tremendo A nivel Nacional Mundial Que sepan que Dios está Visitando a Bolivia De una manera muy especial ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo me dijiste? Me olvidé Juanita Bueno A ver, camina con tu hijita Agarradito Mira Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor ¿Quién puede imaginarse? Juanita, ven acá Eso Ahora sí Levanta la mano alta Ahora ya puede levantar Solita Dame No, el aceite está bien aquí Querido Jesús No vas a decir nada Ahora ya sabes No te vas a asustar Porque te van a agarrar Señor Dale apetito Por eso quiero orar Sí, Señor Que le dé apetito Sí, Padre En el nombre ¿Sabes, pastora? Hace rato Cuando ella se cayó Le dolía tanto Que dijo Por eso el hijo Quiso levantarla ¿No es cierto, hijo? Porque ella no podía estar así De espalda Sí, sí Si no podía estar ni sentada Ni echada Y así se echó Cuando le oré primero Ahora mire Cómo está descansando En tus sueños Gracias, Jesús Gracias, Jesús Quisiera decirle algo A los televidentes Algo muy especial Está pasando en la carta Ore por nosotros Ore por esta cruzada Por mi persona La pastora La familia Mis hijos Todo este grupo Este equipo De carperos Que los llamamos Ore No estorbe la obra Ore Bendíganos Digan Sigan Porque también No es fácil Estar noche tras noche Es un esfuerzo Y mucho más Cuando se trabaja Con el Espíritu Santo Uno se desgasta De muchas formas Y quisiera pedirle A todos los que me están viendo Que oren Necesitamos mucho De su oración Que el Señor nos guarde Que el Señor nos cuide Que el Señor nos cubra Con su sangre Con su unción bendita Para que sigamos Haciendo estos bienes A tanta gente Que lo necesita Que Dios los bendiga mucho Gracias, Jesús Levanten a la señora Ahora está mucho mejor Pastor Aleluya Sí, Señor Nada de lo que me diga Quiero correr Gracias, Jesús Ya está Ya no está Como hace rato Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Así Ahora Ahora Parate firme Ahora, ¿cómo te sientes? Mucho mejor Ahora, mamita Ahora, ¿cómo puedes? Da la vuelta Y eso Yo no te voy a agarrar ya Solita quiero que camines Es Grande eres tú Grande eres tú Grande es tus milagros No hay otro como tú No hay otro como tú Tremendo Tremendo Increíble Gracias, Jesús Calvo Tremendo Solo dile gracias, Jesús Nada más Gracias, Jesús Yo te voy a seguir Gracias, Jesús Yo te voy a seguir, Dile Yo te voy a seguir Toda mi vida Toda mi vida Amén Amén Listo Ahora quiero verlos Mañana vengan Porque ahora vas a comer La clave es comer ahora Ya, ya, Pastor Sopita Juguitos Vas a comer Eso te vas a recuperar Vas a ver Ya, Pastor El papá El esposo El hijo Toda la familia Todos van a venir a la iglesia Que le sirvan al Señor Dios te Vas a dar gracias esta noche al Señor Vos también, hijo Vas a dar gracias Y vos, buena samaritana El cidades Ya, ya Dios te bendiga Anímale a la señora Y mañana que venga Que coma, Dile Ya Y nosotros los de abajo Le damos un fuerte aplauso A Jesús A todos los televidentes Ollentes De Radio Sol Y el Canal 45 Que el Señor los bendiga En esta noche Dios Se ha glorificado Acá en la carpa Mostrándonos su poder Sus milagros Sus señales Sus prodigios Si usted está Enfermo Necesita paz Tal vez su matrimonio Está quebrado Tiene problemas Necesidades Está atravesando Un momento crítico Difícil Venga acá a la carpa Así como vio en esta noche Dios está sanando A los enfermos Gratis Nada Es imposible Para Dios Estamos En la ex estación central De ferrocarriles Todos los días A partir de las 19 horas 7 de la noche Venga Y reciba Un milagro Gratis ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ama Y nada es imposible Para nuestro Padre Gracias Su nombre es Jesús Que el Señor Lo bendiga Pastor, Pastor Y nada es imposible Gracias a Dios Gracias a Dios